Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Hoy les voy a dar una sorpresa. ¿Cómo te llamas? Eduardo Luna, ¿cómo estás? Bueno, Eduardo Luna es un personaje en Jalisco, uno de los periodistas más importantes. ¿De qué medio? Nada más dile de qué medio para que pueda presumir. Yo trabajo para Televisa Deportes desde 1991 y desde hace un par de años, bueno, pues ya saben todos que se llama TUDN. Ahí estamos narrando partidos de fútbol desde hace casi 30 años, que voy a cumplir ahora en diciembre. Y bueno, mi pasión por el tenis la tengo desde los 8 años, porque todo empezó en Cuernavaca, de donde soy originario. Y pues ahí mis papás, a todos los hermanos, pues nos llevaban todos los fines de semana al club a jugar tenis y desde ese entonces soy gran fan al tenis. O sea que, ¿en dónde empezaste en Cuernavaca? En Cuernavaca, primero en un club que se llamaba Del Lago. En el Del Lago, que en paz descanse parece. Sí, ahora ya es una plaza comercial y me da tristeza pasar por ahí y ya no ver el gran club que era. Después en la Villa Internacional de Tenis, que estaba al norte de la ciudad con puras canchas de arcilla. Eso en mi etapa en Cuernavaca. Después me fui a vivir a la Ciudad de México. Ahí jugaba yo en el club Terranova. Ah, en Terranova con Venancio. Ahí estábamos. Ahí estaba Venancio y Galo Fernández en esa época seguramente. Exacto. Y desde hace 10 años que me vine a vivir a Guadalajara, a Zapopan. Pues bueno, afortunadamente hay una canchita ahí donde tienes tu casa y pues ahí practicamos. Y también aquí en las canchas metropolitanas, las canchas panamericanas, cada 15 días aquí estamos. Yo soy del gran grupo de agradecidos que Zapopan tenga este evento porque nos dejan unas canchas maravillosas. Sí, sí, es cierto. Cada vez que se hace el torneo le pasan mantenimiento aquí. Por supuesto. Y nos dejan unas canchas de primerísimo nivel gracias a los organizadores y a la WTA que tienen este evento. Fíjate que yo no me imaginaba poder hablar contigo de lo que vamos a hablar con tanta profundidad de tenis. Porque desgraciadamente los medios importantes se fundamentan más en el fútbol, salvo grandes excepciones como este WTA. Que bueno, tiene jugadoras muy fuertes y que está dando la pauta para que Juliana Olmos hoy se agarre con Podoroska. Y Renata Salazúa ya esté en octavos de final y vaya contra la segunda sembrada. Y bueno, eso habla bien del esfuerzo que se está haciendo en el lado femenil. ¿Tú qué piensas? De entrada hay que agradecer el interés de mucha, mucha gente, principalmente promotores de este deporte. Porque en los últimos años, tanto en la rama varonil como en la rama femenil, hemos tenido cada vez más eventos. En el ramo femenil, bueno, pues está esta fecha de Zapopan, que era la fecha de Acapulco, pero ya se tenía actividad. Oye, sí sabe un chorro de tenis este señor. Bueno, son datos que el que le gusta esto se los tiene que saber. Nosotros en TUDN, desde hace que son nueve o diez años que comenzó el Abierto Monterrey, lo transmitimos. Llevamos todas esas ocasiones transmitiendo junto con Pepe Segarra, Geo González y Alex Centeno. Todos los años viajamos a Monterrey para la cobertura del Abierto Monterrey. Este gran equipo que comanda don Hernán Garza. Y bueno, pues qué decir, en el ramo varonil está Acapulco, está Los Cabos. Necesitamos empujar todos parejos para que tengamos no nada más grandes torneos, sino también grandes exponentes. Y afortunadamente en la rama varonil están empezando a destacar las nuestras. Y no nada más con Renata, no, está Juliana, que la vamos a ver en un momento más y a la cual le deseamos muchísimo. Bueno, a ver, este señor es un conocedor de tenis, no es un periodista cualquiera. Eso es, me queda claro que para hablar de tenis contigo, a ver, vamos a empezar y vamos a hacer un recuerdo de lo que son las mujeres en México. 1960, Yolanda Ramírez llega a la final de Roland Garros, 60-61. Y bueno, fue la primera mexicana que llega a dos finales, 14 partidos consecutivos. Y pierde con Darlene Hart y bueno, su marido Poncho Ochoa, semifinalista también de Roland Garros, 1951, con Antonio Palafox, que es de aquí. Y entonces, de ahí saltamos a lo que fue los noventas de Yola. Brincamos con Angélica Gabaldón, cuartos de final 90 y 95 de la Australian Open. Y en, fíjate, vamos a sacar un tema que yo creo que lo vamos a agarrar sabroso. Cuando Yola era la buena, la campeona de Argentina sería Gloria Bailón. Y bueno, cuando le tocó el mejor momento a Angélica Gabaldón, la mejor argentina era Gabriela Sabatini. Que bueno, Gabriela le tocó enfrentar a Angélica, le ganó muy duro, por cierto. Y ahora viene un enfrentamiento interesante. Una jugadora como Juliana Olmos, que es una top 60 del mundo en dobles, con una top un poquito más de los 50, que es Podoroska. Y se vuelve a dar un enfrentamiento que es importante. Sí, y en el caso de Podoroska, bueno, pues a todo mundo nos llamó, por supuesto, la atención después de la gran actuación que tuvo el año pasado en Roland Garros, llegando hasta las semifinales. Fue el gran boom, inclusive para la afición argentina, que no se esperaba para nada un resultado a ese nivel. Sabían que tenían una gran tenista, pero no sabían que en determinado momento se podía meter hasta las semifinales de uno de los torneos llamados Grandes o Majors de Grand Slam del mundo del tenis. Y que bueno, eso le ha dado relevancia y le ha generado gran expectativa en todas las canchas donde se para. Yo te puedo asegurar que buena parte de la afición que va a venir el día de hoy aquí a Zapopan, pues no nada más va a ser para apoyar a Olmos, sino también para conocer a la gran Argentina, que por supuesto es una de las favoritas. Él debería de tener un problema fijo en Televisa, lástima que ya jubilaron a Vicente Sarazúa, pero tú podías hacerle al tenis un gran favor. Si le dieras, si te aplicaras, porque realmente tienes unos conocimientos bastante buenos de lo que es nuestro deporte, el tenis. Y bueno, ya estamos hablando de diferentes épocas. Vamos a hablar para cerrar esto de ti. ¿Quién era el campeón de México cuando tú jugabas? ¿Quién era el campeón de México cuando yo jugaba? Mira, yo empecé a los 8 años. A los 18 todavía alcancé a tomar parte de esa gira de maestritos Pepsi, perdón por el gol, pero bueno, era necesario. De donde surgieron muchas y muy grandes figuras. Me tocó la época, por ejemplo, de la Araña Herrera, de Luis Enrique. Bueno, Luis Enrique Herrera, en esa época de la que tú hablas, Pedro Alfonso Alatorre era el número 1 hasta 14, 15 años. Son con los que me tocaba prácticamente. ¿Jugaste contra Pedro Alatorre? No, contra él nunca. Contra la Araña un par de veces y ya ni te digo el resultado porque me iba yo llorando a casa. Bueno, pero la Araña Herrera, o sea, fue un jugador que como juvenil empezó a, acuérdate que ganó Argentina como juvenil y que de alguna manera cuando juega con Boris Becker en Wimbledon saca un resultado muy bueno. Y bueno, aunque perdió con Brad Dilliver en Copa Davis 5 sets, que es decir, lo debió haber ganado, se llena como héroe en 95 cuando vence Alberto Berazategui en el 3-2 que en México le da España. Entonces digo, ya eres parte de la historia, papá. Sí, 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 pero tampoco te doy pelea en eso del conocimiento. No, 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 a ver, a ver, tú eres periodista. Somos grandes apasionados de este deporte y la verdad es que lo tratamos de defender y de promocionar lo más que se pueda. Por ejemplo, nosotros no tenemos los derechos de este evento, pero eso no me limita a mí y en mis redes sociales hablar de este evento. Es lo que deben de hacer los periodistas que tengan una tendencia. Mira, yo no tenía el gusto de conocerte, tal vez te vi de chiquito porque yo era entrenador de Alatorre. Mira. Y bueno, me tocó, en esa época también te tocó ver a Homero González. Sí, a Homero, sí. Y a mucha gente y bueno, esto ya nos hermana. Muy a la orden. Pero Televisa tiene un elemento fantástico para poder hacer algo. Alejandro Centeno son de esa generación de periodistas que me tocó verlos crecer. Un tipo muy buena persona. Segarra creo que es más adulto que nosotros. Un poquito. Pero fíjate bien que tú eres, y lo voy a decir con mucho respeto, tener una persona como tú, con el conocimiento que tienes de un deporte que de alguna forma lo mamaste en el buen sentido de la palabra y que le tienes un amor posiblemente más fuerte que al fútbol. Al fútbol, sí. A mí me han preguntado que qué preferiría narrar yo si una final de Copa del Mundo, ¿qué te gustaría a ti tu gran final? No, bueno, sí. Que no fuera México, por supuesto. ¿Qué un Brasil contra quién? No, no, en fútbol te voy a decir una cosa y te voy a contar algo que fue real. Pero, ¿cuál sería tu final favorita? México-Argentina y que ganara México. Bueno, si a mí me pones a narrar una final de Copa del Mundo y me das la oportunidad de escoger si también pudiera yo narrar una final de Wimbledon entre Federer y Nadal, no lo pensaría dos veces. Bueno, sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Me quedaría con el tenis. Fíjate que el mejor tenista que va a terminar como de todos los tiempos, fíjate bien lo que te voy a decir hoy, te vas a acordar de este día. No va a ser ni Federer ni Nadal. No va a ser Djokovic. Va a ser Djokovic porque ya se está acercando en los grandes lances, flaco, no pesa. Lo tenístico es un monstruo, pero para ser el más grande de todos los tiempos no nada más hay que ser estadístico. ¿Qué hay que ser? Hay que tener mucho click con la gente. Pero él la tiene. Eso termina de englobar absolutamente. No, hombre, nos podríamos echar una plática de más de una hora. No, contigo es muy fácil. Mira, a ver, tenistas grandes de todos los tiempos. Bueno, el primero, Rod Laver, 62-69, el único que ganó la gran cadena. Luego viene Jimmy Connors que tiene el máximo de partidos ganados. Mi más grande exponente de este deporte en la historia. ¿Por qué? Porque con él crecí, porque... No, tú creciste con Raúl Ramírez. No, 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 no. Pero con los triunfos de Jimmy Connors son inolvidables. Me viví toda su historia y pues bueno. Entonces, ¿viste su derrota con México? Así las cosas, sí. En 1975 en el Club Alemán, diciembre. Mira, ayer nos mandaron jugar. No, vente, Carlitos. Y además, ¿sabes por qué? Porque utilizaba yo la Wilson T2000. Ah, la de aluminio. Esa que después Jimmy Connors andaba comprando por todos lados porque la dejaron de producir. Y él prácticamente las mandó a comprar por todos lados para ver si podía jugar. El tenis tiene, y les voy a decir algo, un maravilloso exponente. Que podrías hacer algo muy grande en el tenis porque realmente, y lo digo con mucho respeto, me sorprende tu conocimiento. Hombre, pues se hace lo que se puede. Y si de eso trabaja uno y si de eso come uno desde hace 30 años, lo único que debe hacer, pues es leerlo y vivir con intensidad el mundo del mejor. Un gusto. Un placer, señor. Igualmente. Un honor. Oye. Quiero que sepan que parte de la sabiduría del tenis, aquí estamos. No, yo creo que el señor tiene mucho más mérito porque ha logrado potenciar al tenis en una cadena que es la más grande de México, que es Televisa de alguna forma. Y que tu voz llega al mundo. Y vas a ver que pronto transmitiremos este torneo también, ¿verdad, Carlos? Definitivamente. La lucha le haré. Pues es de casa este señor. Bueno, pues un placer. Igualmente. Cuídate. Cuídate.